Tres especialistas, uno gallego y dos de Baleares, se pusieron en contacto con el Hospital de Berín interesados en solicitar las dos plazas de pediatras ofertadas por el Sergas. No obstante, la propuesta llegó fuera de plazo al finalizar el martes 7 de enero la convocatoria. Fuentes del Sergas apuntan que independientemente del plazo, el procedimiento permite contratar a quien acredite tener la titulación necesaria en regla, sin tener en cuenta el momento en el que concurren al tratarse de plazas vacantes y no de contratos por acumulo de tareas. Por otra parte, Guillermín Agulla será la nueva gerente del Hospital de Berín, tras la dimisión el pasado 27 de diciembre de Miguel Abad Vila, quien dejó el cargo por motivos estrictamente personales y en mitad de la polémica por el cierre del servicio de maternidad hospitalaria. Agulla ya estuvo al frente del centro hace varios años y su principal cometido será reabrir el paritorio.